Saludes, mi nombre es Encel de Jesús Macotelo Vanegas, estudio en el Liceo Experimental Bilingüe de la Cruz, curso del décimo año. Para mí es un honor representar a esta noble institución en este evento, Concurso Nacional de Cuento y Poesía 2022 y de escritores colegiales que organiza el Ministerio de Educación. Mi participación es en el género literario poesía. Me he inspirado mucho en la poesía de Rubén Darío, principalmente por la riqueza del vocabulario que emplea y la musicalidad de sus poemas. La temática que abordo en mi poesía es la vida de ecosistemas terrestres, principalmente elevando un grito de protección al planeta. Mi poema, solamente un extracto, volverán a cantar los pajaritos. Eso quiero, respirar el aroma de la flor del cornizuelo, oír la melodía que el toleo eleva al cielo. Sí, quiero equilibrio en cada ecosistema, que la vida ya no sea un problema. Sueño con un mañana mejor, paz y mucha alegría. Uso responsable de la ciencia y la tecnología. Entonces, de nuevo todo será bonito. Aire fresco, suelo fértil, justicia social, bosques verdes, fiesta forestal. En fin, volverán a cantar los pajaritos. Muchas gracias.